Grupo Ángel Grupo Ángel Venga comparte Desde la ciudad de Puebla Para el mundo, venga Sabor Ángel Ángel Ayayay Grupo Ángel 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 Yo quiero que me toque la cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su preciosa figurita Moviendo los pies Yo quiero que me toque la cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su preciosa figurita Moviendo los pies Grupo Ángels Desde la ciudad de Puebla Con el gordito del sabor ¡Claro que sí! ¡Suánenle Juan! ¡Sabor cumbia! ¡El grupo que tiene Ángel! Yo quiero que me toque la cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su preciosa figurita Moviendo los pies Yo quiero que me toque la cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su preciosa figurita Moviendo los pies ¡Sí! ¡Sabor! ¡Sor! ¡Grupo Ángel! ¡Sor! ¡Puérame compás! ¡Sor! ¡Y cómo goza! ¡Grupo Ángel! Desde la ciudad de Puebla De señor Giovanni Ortega Yo quiero que me toque la cumbita Yo quiero que la baile Maybel Quiero ver su preciosa figurita Moviendo los pies Yo quiero que me toque la cumbita Yo quiero que la baile Maybel Quiero ver su preciosa figurita Moviendo los pies Sí, 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 eso Suenale compadre Grupo Anja Con el gordito del sabor, venga Desde la ciudad de Puebla Música Mucho no en la compadre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.